Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de enero a junio se abrieron 123 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, con un total de 141 víctimas. Sin embargo, la Red por los Derechos de la Infancia en México destacó que 60 fueron menores de edad, el 40% de las víctimas. El comparativo de las cifras de trata de personas entre 2021 y 2022, con base en el margen de los primeros seis meses, tuvo un incremento importante en el número de denuncias, ya que en el primer semestre del año pasado habían sumado 83 carpetas de investigación y 111 víctimas, lo cual representó un aumento de 27% en el Estado de México. Aunado a esto, de las 141 víctimas reportadas en el primer semestre de 2022, señalaron que 60 fueron menores de edad, de ellos, 18 fueron niños sin 42 niñas, una cifra muy preocupante. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que a nivel nacional documentaron 494 víctimas de trata de personas en todo el país. No obstante, la entidad mexiquense es la que tiene mayor número de delitos, con 28% de la incidencia nacional.